Che, pa, escúchame, tengo una amiga de la facultad que está haciendo tortas para cumpleaños de niño. Por si tenés algún compañero o compañera que le interese, que está, que le ayudarían pila. Y tal, le encargamos ahí, te paso unas fotos. Pero escúchame, preguntá a la mamá si alguna de la escuela no le interesa o algo, porque está, tipo, está re complicada ella. Y está, está tomando pedido, por eso te pasé, para que le preguntes a mamá. Porque creo que va a tomar pedida esta semana, y creo que hace diseños para grandes también. Pero está loco, pero en serio, bárbaro, mira. La de la cerdita. Dice tu madre cuánto cobre. El tema es que ya recién empezó, y tal vez que los diseños para gente grande le salen más lindos, creo que está cobrando 400 pesos por ahí. Ah, mirá, bien barato, regalado, eh. ¿Le gustó este, el de la oveja esa que está en el medio ahí? Sí, está cobrando barato. No, pa, eso no es una oveja, es una princesa, boludo. A mí me parecía así. A mí me parecía así. No, pa, eso no es unaogie. ¡No, pa, eso no! ¿No, pa, eso no? Gracias.